hola mi gente cómo están pues ustedes saben que yo soy adicto a las películas y a las series pero ustedes ya no pueden invitar a una mujer a ver películas y series porque ella viene mentalizada que va a coger si me entienden y eso es lo malo porque nosotros los hombres sólo queremos ver películas cambio si usted acepta mujer tiene medio pipí adentro vaca muerta si me entienden y si usted hombre no responde a los días va a resultar un chisme de que usted no arma si me entiende eso sí lo malo hombre yo lo que no entiendo quién se inventó eso si fue un hombre o una mujer yo creo que una mujer para pocharse de la bondad de nosotros los hombres yo creo que sí no es necesidad de tener televisor si usted le dice venga usted no es necesario tener televisor usted puede coger viéndose en el colombia o con la rosa de guadalupe al fondo uy no uy no 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 qué asco no en serio vayan a hacer eso pero es que esa frase vamos a ver película venga para ver película a mi casa tiene tanto caché porque si aceptan esa que formó la faena y si no acepta usted no queda como un morboso esto nomás le invito a la película nada malo ajá es como cuando usted va a ir a la invita a cine usted ya va bien normal y van y vuelven y usted le dice vamos a cine pero si lleva una faldita usted sabe que va a meter mano que da miedo ajá para que la utilicen pues mi gente sólo recuerde de que tiene que decir si aceptan a ver películas eso es chévere y más si terminan cogiendo chao